En noviembre de 1932, el demócrata Franklin Delano Roosevelt, o FDR, como gustan llamarlo algunos estadounidenses, había vencido holgadamente en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos al entonces presidente y candidato republicano Herbert Hoover. El mandato de Hoover se desarrolló por completo en la Gran Depresión, a la cual el mandatario no supo o no pudo ponerle solución. Roosevelt basó su campaña electoral en hacer una nueva política económica basada en la reforma de los mercados financieros, acabar con el desempleo, el déficit público y las continuas quiebras de empresas. Para el equipo económico de Roosevelt era fundamental que los Estados Unidos, todavía una potencia emergente, a diferencia de los otros beligerantes en la Primera Guerra Mundial, permaneciera dentro del patrón oro. Roosevelt, el 4 de marzo de 1933, se convirtió en el 32º presidente de los Estados Unidos. Al día siguiente, ordenó que todas las entidades bancarias cerrasen sus puertas durante cuatro días. De esta manera, los ciudadanos, tal y como llevaban haciendo meses, no podrían retirar masivamente fondos de sus cuentas bancarias, haciendo peligrar todo el sistema financiero estadounidense. El mismo día que vencía este plazo, el presidente logró que en cuestión de horas, Senado y Cámara de Representantes, en sesión conjunta, aprobaran la llamada Ley de Emergencia Bancaria. Una norma jurídica, confeccionada, con tal urgencia que sólo dio tiempo a tener disponible para que todos los asambleístas pudieran estudiarla una copia. Con lo que no es de extrañar que la inmensa mayoría votara a favor de ella, simplemente basándose en las palabras de Roosevelt. Aunque alguna revisión no le hubiera venido mal, y posiblemente no hubiera tenido que ser sustituida por otra nueva a los tres meses de entrar en vigor, debido a sus graves deficiencias. Esta norma, en uno de sus puntos, modificaba la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que prohibía a los estadounidenses vender oro al extranjero, así como su atesoramiento en tiempos de guerra. Con la aprobación de la enmienda, el presidente de Estados Unidos tenía a su disposición declarar una emergencia nacional, no sólo en tiempos de guerra, sino en cualquier momento que las circunstancias lo exigiesen. Y este momento concreto, según el parecer de Roosevelt, lo exigía. El 5 de abril de 1933, el presidente dictó la Orden Ejecutiva 6102. Las primeras frases decían. Joe Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América, declaro que la emergencia nacional todavía sigue existiendo y por este medio prohíbo el asesoramiento de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro del territorio continental de Estados Unidos por parte de individuos, sociedades, asociaciones y corporaciones. Desde ese momento, para los estadounidenses la posesión de oro, que no fueran joyas, salvo para joyeros, escultores, dentistas u otras personas que necesitaran utilizar oro en su trabajo o los coleccionistas de monedas raras, era ilegal. Tan sólo se les permitía tener hasta 100 dólares en monedas de oro o 5 onzas Troy, es decir, 160 gramos. El resto debía ser vendido al gobierno antes del 1 de mayo de 1933, al precio fijo establecido por el gobierno de compraventa de 20,67 dólares, la onza Troy. Quien incumpliera la decisión presidencial, corría el riesgo de cumplir hasta 10 años de cárcel y o multa de hasta 10.000 dólares, unos 300.000 dólares actuales. Para el equipo económico del presidente, el acaparamiento de oro que habían realizado los estadounidenses era el culpable de que la economía estuviera estancada y no les hubiera permitido a los Estados Unidos salir todavía de la Gran Depresión. Sin embargo, la realidad era otra. La ley de la Reserva Federal de 1913 obligaba a tener un respaldo en oro de al menos el 40% de los dólares emitidos. A finales de los años 20 casi se había alcanzado ese límite. Con esta orden presidencial, de la noche a la mañana, Estados Unidos había conseguido la mayor concentración de oro de la historia moderna. El oro requisado a los ciudadanos se fundió en unos 365.000 lingotes de 12,5 kilogramos y se guardaron en la cámara acorazada de Fort Knox, creada especialmente para ello. Ahora, la Reserva Federal podía imprimir nuevos dólares con los que reactivar la economía y salvar a sus bancos. El 30 de enero de 1934, inmediatamente después de aprobarse la ley de la Reserva del Oro, Roosevelt cambió el precio legal del oro a 35 dólares la onza troy y devaluó el dólar. Los extranjeros comenzaron a vender su oro a Estados Unidos, lo que aumentó aún más las reservas nacionales y, consiguientemente, los billetes en circulación. Pero no contentos con todo lo realizado, en aras del supuesto interés público, quienes habían comprado bonos al gobierno rescatables en oro acuñado, pese a lo que estipulaban los contratos firmados, el gobierno estadounidense, los libró en papel moneda. Tan evidente fue el fraude que el senador Gore de Oklahoma le dijo a Roosevelt, ¿Pero eso es robar, no señor presidente? Se cuenta que ante las protestas del profesor Benjamin Anderson, uno de los mayores expertos de moneda y banca de la época, uno de los senadores, lo llevó aparte y le dijo sonriente, Doctor, es que usted no lo entiende. No son certificados de que usted tiene derecho a ese oro, sino de que se lo han quitado. El precio de 35 dólares por onza de oro se mantuvo hasta 1971, en que Nixon finalizó la convertibilidad oro dólar y Estados Unidos abandonó el patrón oro. La limitación de los estadounidenses para poseer oro en cantidades indeterminadas se derogó definitivamente en 1974 con Gerald Ford de presidente, aunque en nuestros días aún existe la posibilidad de que el gobierno, en aras del interés nacional, lo confisque. Ninguno de los numerosos procesos que los particulares iniciaron contra el gobierno de Estados Unidos triunfó. Solamente uno obligó a modificar la orden ejecutiva 6102 al estar firmada por el presidente y no por el secretario del Tesoro. Son muchos los economistas que afirman que esta expropiación no sirvió para nada, ya que Estados Unidos no comenzó realmente la senda de la prosperidad hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando Roosevelt ya descansaba en paz. Lo que sí parece claro es que con gobiernos así, ¿quién necesita delincuentes en su territorio? Y es que, en materia monetaria, el país que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!